Soy Robledo. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy brevemente, de la misma manera, además de felicitar a la Comisión Dictaminadora, creo que es una buena oportunidad para visualizar algo que desde hace ya tiempo diversos organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial, como Transparencia Internacional, han estado señalando y que pareciera que en nuestro país todavía no terminamos de asimilar bien. ¿Y a qué me refiero? Según estos dos organismos internacionales, la corrupción y el exceso de trámites en los servicios de salud pública están afectando la forma como en democracias se ofrece la salud, ese derecho fundamental de cualquier mexicano y mexicana. Y ubican que el problema de la corrupción en los servicios de salud no solamente es global, sino que además es creciente y se presenta de diferentes maneras en cada parte del mundo. Son varias las vulnerabilidades de este sector, la información asimétrica, la impredictabilidad del mercado de salud, es decir, no saber quién se va a enfermar, cuándo se va a enfermar, de qué se va a enfermar, qué tan efectivos pueden ser los tratamientos, la propia complejidad de los sistemas de salud. Y ambas instituciones han estado haciendo una serie de recomendaciones que de alguna manera aquí se recogen. Recomendaciones que pueden ser útiles para acabar con la corrupción en los sistemas de salud o con la poca eficiencia, que en el caso de salud, pues muchas veces cuesta vidas. Y una de ellas es justamente tanto los mecanismos de acceso a servicios públicos de salud, pues busquen tener máxima publicidad, es decir, una transparencia total. Justamente lo que se está aquí planteando respecto a la documentación excesiva que se les pide muchas veces a los derechohabientes. Pero además, no solamente eso, también estas instituciones han señalado cómo en los puntos donde se presta este servicio público, muchas veces existen desde extorsiones para prestar un servicio que debe de ser gratuito hasta la solicitud de cierto tipo de pagos para obtener privilegios o obstáculos y requisitos adicionales justamente para poder ofrecer la solución a cambio de un intercambio económico. ¿Qué es lo que se recomienda desde el Banco Mundial y desde Transparencia Internacional? Transparencia, transparencia y transparencia. En todos los procesos, sistemas automatizados, publicación de toda la información que respecta a los servicios de salud pública, la garantía de que esa información va a ser accesible y disponible para cualquier usuario y algo que se está estableciendo aquí en el resolusivo, bases de datos públicas y automatizadas para el caso de los expedientes clínicos electrónicos. En ese sentido es que creo que es muy pertinente y ojalá este primer punto de acuerdo abra todo un debate sobre el tema de la corrupción en los servicios de salud pública. Si un acto de corrupción siempre debe de ser considerado un delito, un acto de corrupción que puede costar vidas humanas o un servicio de salud de poca calidad, una atención médica ineficiente, no solamente es un delito, es un crimen y algunos pueden pensar incluso que es un terrible pecado. En ese sentido, mi beneplácito por este punto de acuerdo, sin duda no hay remedios simples, no hay magia ni curanderos para acabar con la corrupción y menos acabarle en el sector salud. Pero sí la corrupción es la enfermedad de nuestra democracia y es nuestro deber considerar que no es ni inevitable y que tampoco es incurable. Enhorabuena por este punto de acuerdo. ¿Es cuánto, senador presidente? Gracias, señor senador.